Un catalano hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. La nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? ¿Y la europea tampoco? Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad, aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Lo que se está obligando a la gente es que decían, si quieres ser catalano, quieres ser español.